El club León logró ganar en su debut dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023, visitando al Tauro FC en su estadio. Rommel Fernández en Panamá, Nicolás Larcamón optó por mandar a un cuadro alterno que por momentos batalló para ganar. En el primer tiempo, una de las claras que tuvo León fue un cabezazo de Brian Rubio, que se estampó en el poste por lo que el gol no cayó, ya sobre el final de los primeros 45. Paul Bellón tuvo una nueva chance al conectar de cabeza, sin embargo su intento se fue desviado. Con muy poco, el cuadro de Tauro metió en aprietos a la defensa. Y en una llegada Miguel Camargo, dejó la marca a Fidel Ambris para dar un pase al área, obligando a la salida de Rodolfo Cota, pero el centro no fue aprovechado por los locales. Fue a los 55 del segundo tiempo cuando Jairo Moreno llegó por la banda izquierda, y dio una diagonal que en Iván Moreno aprovechó un error del central para lograr el único gol de la noche. Ahora el León regresará a México para medirse a los rojinegros del Atlas, este sábado en punto de las 5 de la tarde, y posteriormente el jueves 16 de marzo recibirá la visita del Tauro. Por la vuelta de los octavos de final en el estadio Nou Camp. ¿Qué te parece el desempeño del Club León? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!